... Sean tan amables de ocupar sus lugares para continuar con la mesa panel de experiencias sobre la participación política de las comunidades indígenas mayas. Me permito presentar al doctor Eric Villanueva-Mupul, director general de Indemaya, quien nos acompañará como moderador de la presente mesa, a fin de que nos presente a las y los integrantes de la misma y para dar inicio. Con ustedes, el doctor Eric Villanueva-Mupul. Pues nuevamente, buenos días. Vamos a trabajar en esta mesa panel titulada Experiencias sobre la participación política de las comunidades indígenas mayas. Y yo también agregaría de las mujeres indígenas mayas, que son la otra agenda también importante del siglo XXI. Unos son los indígenas en general, pero el otro tema es el tema de las mujeres y más de las mujeres indígenas. Bueno, pues nos van a acompañar... Tres mujeres, esperemos que se incorpore don José de la Cruz Cocanul más tardecito, porque si no esta mesa está muy desequilibrada. Estamos abrumadas con la presencia de las mujeres. Pero qué bueno, y hoy tenemos la participación de doña María Gilda Segovia Chap. Bienvenida. De mi estimadísima doña Araceli Capcumí de Mashcanú. Y de doña María Aurora Rosado Fuentes de Valladolid, también muy apreciada doña Aurora, que nos van a hablar sobre sus experiencias de participación política. No les voy a adelantar su currículum como normalmente ocurre, porque ellas le van a platicar precisamente eso. Y para las nuevas generaciones, pues son otras las condiciones, pero para doña Araceli, para doña Aurora, cuando empezaron, realmente las condiciones eran difíciles. Pero yo no me voy a adelantar, aunque me coma de ganas de querer comentar. Le voy a dar la palabra para irnos lo más rápido posible a la licenciada María Gilda Segovia Chap. Gracias, doctor. Gracias a ti. ¿Quieres decir que no hay una pregunta? ¿Puedes decir que no hay una pregunta? ¿Puedes decir que no hay una pregunta? ¿Puedes decir que no hay una pregunta? Gracias. Muchas gracias, chicos. Me he suficientes. Gracias, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias. los políticos electorales los políticos electorales los políticos electorales En el caso de la participación, no se sienta en la posición de la participación, porque no se logra el plural de derechos lingüísticos. El importante es que el país no se muestra de la vida. Por lo tanto, el país no se muestra de la vida, no se muestra de la vida, sino que se muestra de los niños. En los 25 años, un 30% de los niños no se muestra de la vida. business y y y y y Ulajba yanko tak vesikubal uti altunek tak pajale le tiek yabachmakove ma u kajolove ma u yoblove eske ghezante alman khanobo wale derecho sobo. De derecho siyantono ghezante alman khanobo. Avetun shan ubizalte kajobo uti anu kakol tal lepasta lilobo wale derecho sobo. Ichile kajale janxanobet kallamitane kman siktom. Soku pino u atatone ektukulchen yoraltom. Cherechkaz klane individualismo. Puhum irtile talubino saatal le ektukul yorale kajo. Matela chaes intus geniwale tiekino baku konvokat al humbel asamblea o e reunion kajale. Majk hiyala kwenkushke je wa goh shukli treinta e trecientos kaknaklo kwenkushke sti mhep hampera unione tenyan peinte veintisiko kakakakati ke ba a astong tushane kaknaklo. es que mata walesh wayan atroshkesh wabaxi masak es que mata tasa taqini masak tu tontune es que kenkho kuantile asamblea so uttiali et zigbal uttiali et charit acuerdos yola lehkajal matani wak tu sakli perotanun binun kukul de tugu lobe de tielo kare tummuk ankuntzi pichene kaha lehk maa shomini gian chambalo utztak betik tiekino ba pialale tulumi yukatane matukat chachiesku ba kerechkas lalee sistemas normativos internos wa libre determinación hech tanche no plumu hech chiapaz wa jarka wa michoakam bale lehili tiani kan shikesh tihun pekaje kakati ke bishsuk achakesh desisyon huelta kajalexe bashkanov kesh bishsuk achakesh desisyon kajalexe acuerdos bishabek kesh unten reunión ucaba reunión obisyalah ke lajo ke karnalobo kakamuch lesh kiaichkas lalee asamblea maza beik yeyik beiketsik balo teh kajal lehlu ube forma uttak paha le kajalobo bish kabe kukushtalo bish tukukushtalo ke kajalobo kakamuch lesh kajalobo chenibu hikian ka kajalobo tishkarellea ah bueno uttia kukai atkantale kajalobo poes jantushe kuakakabolador masa jantushe ku tidintak kampa namasa jantushe ku mane komisario wamash jantushe ku made kakamuch ya machetan uttia lu man imitad El sistema interno es un sistema interno. El sistema interno es un sistema interno. El sistema interno es un sistema interno. que todo el viaje es el ejidatario, la decisión de la gente. La decisión de la gente que se ha llevado es decir, que se ha llevado a la comisaria o a la escuela, y a la escuela, y que se ha llevado a la escuela y que se ha llevado a la escuela. Y ya, 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 ya se va a la escuela, ya la escena de smallos o a la escuela, por qué tienes que enseñar. Y ya sufrir? La escuela y la escuela, la escuela y la escuela. Ya? La escuela es laAAAAA en la escuela. Socialmente. La escuela y la escuela. En cuenta de que ходит a las escuelas y la escuela, y además, El trabajo de los ciudadanos es importante que se pueda dar un lugar para que se pueda dar un lugar. El trabajo de los ciudadanos es que los ciudadanos se han convertido en la independencia. Los ciudadanos tienen que tener un lugar donde se puede dar un lugar para que se pueda dar un lugar. en este momento se desestimbra. Se hace que no se desistirá, no se desistirá. Y no se desistirá para el pueblo, sino que se desistirá. Eso es lo que nos da ayer. Porque no se desistirá. O sea, sentir. Como yo, no me gustaría gustarle a los ayer, sino que no me gustaría decirle, sino que en este lugar me gustaría decirle. Lo que te gustaría decirle, un el, que es la difusión de derechos y alegrías. Pero más tu clan y te alejado, mis balubilad. Tú men que es tzolke, que es alacre, más un matronatal, tú men matan un yalal, tú am, que es tú que es maya, o matan un tukultale, bis y tú que es maya. Ya huacat, chio. Ya ni tzolik ichkastelan, tú lakreba, ashtan ti huacat, pero tan ik unzopol, mechan ichmaiayay, ik atingual unkebal, lekin behlaa, tianuweye, utia luyubal ektan, utia lektak pahal, kosh betik, kosh luksiktom, ek chayksu utal, tek aatush kosh betik, ka uyak ektan, kosh betik, kosh meyak, utia lektak pahal, ek pahalilo, tume uwa maton betike, mas tunkun betik. Ubeitalu jetzel derechos al martano, watileyes, huetek luma, tulumi en mehiko, uwa mehiko, ubeitalu moh tantik kongbenios, yetetetanxen, nolungo, bal, huatong, matek, betik, kachin, poltak, ek derechozove, majtum pumetik. Dios vota. Dios vota. Dios vota. Actualmente ya se encuentran reconocidos los derechos en leyes estatales, locales, en leyes federales y en convenios internacionales. Entonces, todo este tema de la discriminación trajo como consecuencia la falta de identidad, de reconocernos como tal, de decirnos yo soy maya, yo hablo la lengua maya, vengo de una comunidad, represento a mi comunidad y participo en mi comunidad. Hay otro obstáculo, podría decirse también, que es el desconocimiento de los derechos. Al haber un desconocimiento, no puede haber un ejercicio de los derechos. Dentro de nuestras comunidades también actualmente permea el individualismo y ha invadido un poquito la organización interna en nuestras comunidades. Antes comentaba que en maya, por ejemplo, convocaban a una reunión y la comunidad salía para las faenas, faquinas, como decimos aquí salían. Actualmente vamos a comunidades y convocan a una asamblea y vemos algunas personas y la pregunta es, ¿y dónde están el resto de la comunidad? Ah, bueno, es que no dijiste que vas a traer algo o es que no trajiste ningún apoyo. Y toda esta idea se nos fue sembrando por igual las formas o las estrategias que han utilizado las políticas. Esto, esto ha dispersado el sentido comunitario, que no estoy diciendo que no existe, tan existe que entre los factores que incluyen la participación política es precisamente nuestra lengua que todavía tiene fuerza aquí en el Estado. Los sistemas internos, que si no son tan fuertes o no tan marcados como Chiapas, Oaxaca, están ahí. Tenemos nuestros sistemas de organización interna, tan es así que tenemos a la asamblea todavía, tenemos nuestras costumbres, nuestras tradiciones, tenemos formas de resolver nuestros conflictos internos en la comunidad, formas de convocar, por ejemplo, a una asamblea. Y bueno, que esta es una fortaleza de las comunidades. Dentro de las comunidades también se ha reconocido el derecho de las mujeres, lo que no veíamos hace algunos años. Y que actualmente esto, venciendo muchos retos, las mujeres han logrado posicionarse. Y bueno, podemos ver comisarias municipales, podemos ver ejidatarias. Me ha tocado platicar con comisarias municipales que tienen que trabajar doblemente porque es difícil para los hombres de su comunidad reconocer la figura de comisaria municipal. Y bueno, entre los retos, si vemos dos aspectos dentro de la comunidad, podemos decir que necesitamos fortalecer el sentido comunitario. Vernos nuevamente como comunidad sin esperar nada más que el bienestar comunitario. Y bueno, viéndolo desde las instituciones y los trabajos del Estado, pensar, por ejemplo, en la difusión de los derechos con pertinencia cultural. Es decir, que las estrategias que se empleen para dar a conocer los derechos, para hacer participar, para lograr la participación de las comunidades, estén pensadas desde y para la cultura. No podemos pensar en una política, en una cultura que es ajena a la cultura maya, porque entonces no rendiría frutos, porque entonces no se estarían logrando los objetivos. Y bueno, también acortar la brecha entre las instituciones y las comunidades, que vayan más a las comunidades y lleguen a las comunidades, las instituciones, como este evento, que se escuchen a las comunidades. Y finalmente, le decía en lengua maya que necesitamos hablar nuestra lengua, decir de dónde somos, decir de dónde venimos, salir, escuchar, pero sobre todo participar, que es el principal derecho que necesitamos ejercer, la participación para que nos escuchen, para que puedan respetarse nuestros derechos. Porque sólo nosotros, y sólo de nosotros, como comunidades, va a partir el ejercicio de nuestro derecho. Muchas gracias. Muchas gracias a la licenciada María Gilda Segovia Chávez. Vamos ahora a darle la palabra a doña Araceli Capcubí. Doña Araceli ha sido dos veces diputada local y ha sido una gran participante en muchos eventos de defensa de los intereses de los ejidatarios, de las comunidades mayas, y particularmente de las mujeres mayas. Doña Araceli. Gracias. 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 Araceli. 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 Letalobí. Lekina. Araceli. 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 Y no lo han hecho, en el momento, y no le digo a mi vida. 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 Le tiene Ximbala Ximbala Yala Paseo de Montero Nos cajijo Nos cajijo Es Kondal Yoko Luchuye Mots Kondal Kichke Llenka Kuchamay Kichkan Sijo Mare Kajaklezo An Talon Beto Konex Kase Kutukulka Kutukulkolelo Turisun Ano Kupitsik Kupitsik Kana Kum Beikunta Tulakamalu Balon Titulakas Kolelo Kyo Kana Tulakal Balon Kameh Kolel Kialula Kustan Kato Kameh 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 Mujeres de todas las clases, altas, medianas, pero con la mayoría de que nuestras raíces, todas somos mujeres indígenas, y las mujeres tienen en diversas circunstancias de los tiempos medianos, actuales, de diversas alturas, diversas formas de estar y de mirar, de actuar, según las bajas o las altas de esas circunstancias. Sobre lo que piensa, siente, dispone de lo que pueda o no hacer. Puede oír sin escuchar o creer. Sabe mirar sin ver o ver sin mirar. Siente que las propuestas que le incluyen en sus derechos no concluyen todavía. La situación de la mujer en lo social, lo económico, no se le ha dado su evaluación, a pesar de que desde el punto de vista de las leyes se dé reconocimiento a los derechos de la mujer, y a pesar de las voces que se hacen notar desde distintos ángulos de la sociedad o de los gobiernos, sobre la equidad y género. No se concreta la veracidad de esas, digamos, buenas intenciones. Hay avances, pero siguen habiendo muchos rezados. Permítanme decir, con todo respeto, apagando la libertad de expresión, que vemos que siempre hay estatus sociales, hay lugares, hay adelantos femeniles, en lo social, profesional, político, etc. Éxitos internacionales, nacionales, estatales o municipales que se exhiben con un protagonismo a veces, en la mayoría de las veces más allá de cuando yo estuve. Estatales que se exhiben con el protagonismo de alguien. Partido, sindicatos, grupos sociales, religiosos, de cuello blanco. Muchas mujeres, aunque de medios escasos, le dan interés a su constancia y llegan a obtener por su capacidad de lucha el logro de alguna buena preparación. Otras muchas saben sobrevivir, encarando con su don de valentía las crisis de su tiempo y sus circunstancias. Con su posible esfuerzo de la producción casera, otras muchas con su servicio doméstico, con las desventajas de que estos ministerios no han sido legislados con honestidad. La mayoría de nuestras mujeres, nuestras hermanas de raza son las que sirven en las casas que tienen patrones, que es que son la mayoría de mujeres indígenas. Que por su necesidad, por la ayuda a los niños, que cada madre o cada hermana o cada tía quiere que sus vástagos exceden más su educación y su cultura. Con todas estas desventajas diversas de conducta, la mujer es aún golpeada por la incomprensión, la marginación y la ingratitud. Entre todas las cosas, hay muchísimos casos en los cuales no se da a la mujer el legítimo reconocimiento que se merece como ama de casa, como profesionista, con cualidades en sus diversas ideas políticas, como campesinas, como indígenas, con el legítimo derecho a poner sus criterios y seguir siendo, a pesar de todo el éxito o la inteligencia, debemos decir que seguirnos sintiéndonos sencillamente una mujer. Con actitudes, con virtudes, con deseos de participación, con sus fallos, pero siempre con aspiraciones y con la obligación de servir a la familia, a su pueblo, a su comunidad, pensando siempre en el bien de la nación. Todavía hay permanencia del machismo y el conservadurismo que hacen que la mujer esté supeditada a una equivocada actitud, algo que es como una obediencia hacia cosas o causas que minimizan su natural termineidad. Su criterio de la vida, su intelecto, la fortaleza de su espíritu, la hace aparecer solo como sombra colaboradora del hogar de la política o de la profesión. ¿Cuántas sabemos que no logramos realizar nuestras habilidades, nuestra nata creatividad, porque tenemos los sentimientos oprimidos por la tierra de la duda, la incertidumbre y la inseguridad? ¿Por qué existe la insana intención de hacernos sentir que nos miden, que tenemos una tasa de devaluación o devaluación según nuestras circunstancias? O lo que sabemos o no sabemos hacer en la cocina o en la cama. Efectos de las costumbres, el marido, la familia, la sociedad, la religión, el fanatismo, a veces son muchos obstáculos que encierran lo que es verdaderamente una mujer. De que hay un pero, siempre las hay. Porque habemos también que desvirtuando el verdadero cauce, el verdadero interés por la familia, el interés por estar pendientes, por saber la problemática de nuestro pueblo, del Estado y del país, en su política y desarrollo social y económico, porque restamos importancia a todo esto que debe ser nuestra prioridad, porque puede dominar a veces en nosotras la veredad, la veredad, inconstancia o nuestro temperamento. Les digo con todo respeto que un pensamiento de que en aras del modernismo, las mujeres son objeto de comercialización. Nuestra vida cotidiana es parte importante en las políticas. Debemos expresar en la mesa de los debates, con la voz de nuestros derechos, pero con congruencia las cosas del diario vivir, el amor libre, el aborto, el matrimonio, el diverso, el divorcio, prostitución, madre soltera, adicciones, las preferencias, son temas del diario vivir, a pesar de todas sus controversias y contradicciones. Una reflexión, reconocer fallas y errores, tanto en el éxito como en el fracaso. Sonreír siempre. No debemos dar cabida a nuestras ideas cosas negativas. Aprendamos a dar lo mejor que nosotras, las mujeres, los mejores regalos a la vida. Sonreír, bondad, tolerancia, perdón, como un botón de salud para el universo, que nos lo demanda con palabras eternas, únicas, universales. Amor y paz. Amor y paz. Amor y paz. Amor y paz. conciudadanas de ese suelo yucatético. Nuestro querido yucatán. Gracias. Muchas gracias, señora Ancelio. Muchas gracias. Vamos a ahora escuchar. Luego vamos a tener la oportunidad de hacer algunas preguntas. El público podrá hacer algunas preguntas y también los panelistas de hacer algunos comentarios. Vamos a oír a doña Aurora, a doña María Aurora Rosado Fuentes. Gracias. Gracias por ver el video. En el año 1974, en el 24 de los institutos nacional indígenas. en el año 34. En el año 34, en el año 34, en el año 34, en el año 34, desde Campeche, Quintana Roo, y este yucatan. ienen eh vigiarse, de la emulación y del FS, de Cambieche, desde Quintana Roo. con la emulación de la política Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 dar pláticas, tenía que hacer que siembren las señoras, tenía que hacer reuniones con las señoras, aunque no, les vuelvo a decir que no fue muy fácil, porque en las comisarías los maridos no dejaban que las señoras participen, no tenían ni el derecho de participar. Fue muy difícil mi participación en las comisarías, el trabajo que yo hice en comisarías fue muy difícil para mí. Llegó un grado de que en una comisaría me tuvieron que encerrar dos días, porque ellos no veían bien que yo vaya a platicar con las señoras. Ellos no permitían que sus mujeres piensen igual que ellos, o que se superen, porque muchas veces las mujeres no superamos, y ellos no querían eso. Para ellos, para lo único que servía la mujer en ese tiempo era para casarse, tener hijos, lavar, cocinar, planchar, y no tenía ningún derecho de participar. El día de hoy me da mucho gusto y me siento muy satisfecha por todo el trabajo que he hecho, porque hoy me doy cuenta que la mujer es igual que el hombre, la equidad de género, que todos somos iguales. Lo único que nos hace diferente es el sexo, pero todos somos iguales. Y me da mucho gusto que hoy en comisarías, cuando yo voy a visitar las comisarías, me alegro muchísimo porque me reciben muy bien, con los brazos abiertos, he trabajado para ellos, he luchado para ellos sin ningún, sin esperar recibir algo de ellos. y en realidad el trabajo que se hizo, o que me encomendaron, lo hice con mucho cariño, con mucho gusto, porque también yo soy mujer y me vienen esas circunstancias de salir a trabajar para poder mantener a mis hijos. Es muy difícil en esa época, porque uno no tenía la preparación que hoy, felicito y me orgullece ver que hay mujeres que han sobresalido con los estudios. Tenemos licenciadas, tenemos médicos, tenemos abogadas, tenemos maestros, maestras, y eso yo siento que, me siento satisfecha porque en cierto modo, en cierto modo, yo también eché mi granito de arena en comisarías. Hoy me doy cuenta qué hacen las comisarías, hay muy buenas, muy buenas personas preparadas, hombres y mujeres, hay licenciados. Me he encontrado con gentes, con niños que yo estuve trabajando con ellos en los albergues escolares, dándoles las pláticas que ahora me hablan y dicen, yo soy licenciada, soy doctor, soy maestro. Me orgullece ver eso, ¿por qué? Porque en cierto modo, participé con ellos en pláticas y les di el ejemplo, les platicaba y les decía con ejemplo cómo deben de conducir. Para mí es muy satisfecho y me siento muy contenta. Y si me vuelven a decir que vuelva a hacer lo mismo, con mucho gusto lo haría, porque siento que ese es el trabajo de un instituto, hacer las cosas bien. Cuando yo fui directora de comisarías, fui y trabajé como debe de ser. Se entiende que si estamos en un puesto es para trabajar por la gente. Somos servidores públicos y a mí me dio mucho gusto participar como directora de comisarías. Trabajé demasiado y, pero muy satisfecha, muy contenta, porque hoy por hoy la gente siempre es muy agradecida. Cuando tú trabajas con la gente y les hablas con la verdad, con la sinceridad, la gente es muy agradecida. Y yo me siento muy agradecida y muy contenta. Es toda mi participación. Gracias. Muchas gracias, doña Aurora Rosado Fuentes. Pues hemos oído tres intervenciones, tres magníficas intervenciones. La de María Gilda, incluso me di cuenta que hasta la pronunciación de Maya entre Gilda y doña Araceli es diferente. Y doña Aurora también tiene una pronunciación diferente, regional, porque no lo dije, pero Gilda es originaria de Tecache. Entonces tenemos tres regiones que de alguna manera corresponden a una regionalización así, muy general, de la manera de hablar y de pronunciar según me di cuenta, el oriente, el sur Gilda y el occidente aquí en Mascanú con doña Araceli. Y no solo eso, nos hablaron de sus experiencias profesionales, en el caso de doña Araceli y doña Aurora, de las dificultades que enfrentaron en sus experiencias, sin duda, experiencias difíciles por las condiciones que existían hace 30, 40 años. Para los más jóvenes, supongo que ni se deben de imaginar lo que era hace 30, 40 años. En mi caso yo fui promotor de reforma agraria y de agricultura hace 40 años y las comunicaciones que existen ahora en ese entonces eran un sueño, ni imaginarlos. Para empezar, no todas las cabeceras municipales estaban conectadas, es decir, no existían las carreteras que hoy existen y no existían para las cabeceras, ya no les digo para las comisarías, porque entonces era o de plano, a caballo o a pie, no había de otra manera, el aislamiento era tremendo y las costumbres mucho más fuertes que las que ahora conocemos y efectivamente en eso coinciden las tres, los derechos de la mujer y de los indígenas en general, más de las mujeres, porque en el caso de las mujeres las restricciones estaban en la propia comunidad, en la propia familia y en los propios municipios. La cuestión de, por ejemplo, no permitir, las familias no lo permitían, el acceso a la educación formal, pues eso era una desventaja desde el principio. Doña Aurora lo señaló en maya, no me acuerdo si lo dijo en español, pero por ejemplo eran las familias y particularmente el padre el que concertaba los matrimonios. Entonces, pues ustedes saben que eso en la televisión se ve muy bonito, en las telenovelas o en las series, pero en la vida real eso representa muchas complicaciones y restricciones por un papel de subordinación de las mujeres hacia la relación con los hombres. Pero en general, a los indígenas, ya Kilda nos comentó y lo reafirmaron, tanto Doña Aurora como Doña Araceli, el tema de que nos metían en la cabeza a los que hablábamos maya, de que no hablaran maya, porque iban a ser señalados marginados y eso los haría quedar mal. Y efectivamente hubo un tiempo que hablar maya, aunque se supiera, se ocultara, se ocultara que se hablaba maya y que se ocultaran las costumbres indígenas en general. Eso ha cambiado, estamos viviendo una etapa del orgullo maya, de la reafirmación del orgullo maya, donde vuelven todos a decir, sí, sí hablo maya y sí soy de origen indígena y soy maya. Tan hace, es así que el último censo dice que el 62% lo dice. Y también lo debo de decir para los afrodescendientes, porque también tenían un comportamiento similar y ahora el 18% de los yucatecos, donde se supone que había menos presencia afrodescendiente, reconoce que tiene orígenes afrodescendientes. O sea que estamos hablando de las 12 raíces con una presencia muy fuerte. Bueno, abrimos la posibilidad de algunas preguntas, de algunos comentarios, pidiéndoles que sean muy breves. Se abre el espacio para preguntas y respuestas, como bien lo mencionó el doctor Eric, sean breves, sean completos con las preguntas, para que los participantes puedan responderlas. Levanta su mano, se lleva el micrófono hasta su lugar, sin olvidar de mencionar su nombre y de dónde nos acompaña. ¿Qué tal Jorge Valladares, consejero de Llepac? Un verdadero honor escucharles y un gusto que nos traduzcan para poder entenderles. ¿Cuál es el espacio real que ustedes han vivido, que todavía existe, para poder conocer en detalle a la gente de una comunidad? Es decir, alguien que viene de fuera, ¿dónde puede conversar y conocerles bien en un espacio natural comunitario? Está preguntando que en dónde pueden encontrarme o dónde mis experiencias. En su experiencia, ¿dónde? Si yo quiero venir de fuera y conversar y conocer realmente cómo piensan, ¿dónde les busco? Le voy a decir, y usted entenderá. En el año de 1973, en el cambio de gobierno, pues ya saben ustedes que las autoridades electorales ya ponen a los candidatos. Eso ya lo aprendí durante todos estos años, aunque no lo sabía. Yo pensaba que un político era para que sirva el pueblo, pero no para que se sirva. Y llevé, en ese aspecto, llevé muy duras, muy duras golpes y muchas decepciones. Pero estoy contenta. Entonces, hubo elecciones municipales en Marcanú, y la mayoría de los de Marcanú, mujeres, habíamos, pues, elegido a un aspirante, a candidato, pero, de todas maneras, había que ser dos, dos para disfrutarse de la presidencia municipal. Y en aquel entonces, solo era un partido. Y se llevaban a cabo las elecciones y nosotras, con todo el esfuerzo que estábamos para vitrolear, para decir, para exponer las necesidades de Termascapul y de haber un presidente municipal en un lugar oculto, que conoce todas las cosas que más buenas que suceden en el municipio. más siguen enfermos o sin niños. Pero entonces, fallamos, perdió nuestro candidato. En aquel entonces, no hacía boletas, era recuento. Y consideramos que hubo un cambio eleccional que la política de la campaña fue manchada por un cambio eleccional. Y protestamos, y esto es un momento que debíamos hacer y dar un partido a una amiga mía, la pobre, la unidad, el gobierno del museo, que estuvimos aquí varias veces en la acción del partido para exigir, para decirles que fue un fraude, fue un fraude, una componente. Y había un malestar, había un descontento en el municipio, un descontento tremendo. Ya había, ya había sido acordado el que va a ser un diputado para el quinto distrito que Marcanú pertenecía al quinto distrito electoral, ahora ya no, es el treceavo. Entonces, pues, viendo, supongo, ahorita les voy a decir que mis ideas empezaban a correr y las demás mujeres están diciendo que no podían no van a aceptar le van a hacer una revuelta al candidato que ganó el que por ahí no. Y entonces las autoridades que hicieron las elecciones que programaran esa elección me van a dar a invitar para que yo surgiera como la fórmula de su frente con el que va a ser diputado. Pero, como ya habían llegado los rumores entre mis paisanas y mucha gente, alguien siempre viene y te dice, ya sabes que a lo que te van a invitar, amigas, pues sí, eso le digo, pues te vas a ser diputado suplente. Bueno, ¿y qué hace un diputado suplente? Le pregunté. ¿Qué hace un diputado suplente? Pues nada, dice, solo hacer campaña con el completario y el que suplente no tiene voz sin voto. Bueno, como yo estaba disgustada, estaba disgustada conmigo misma y las demás también, dije, bueno, si no vale nada un diputado suplente, pues acepto. Y acepté. me trajeron a Mérida, me tomaron las fotos y ahí salieron a esas clonas que ponen allá cuando iban a ser diputados propietarios. Pero, después de la toma de posesión de las perspectivas y nuevas autoridades, pero antes les ha claro. ¿Quiénes están tomando los cursos de Maya? Cualquier. Esa, el que Dios es lo que nos tocó, que nos tocó, era de dos años. Porque también las autoridades electorales habían decidido que no era bueno que cuando entrara un nuevo gobernador a la ley de San Luis de Juan Pablo año. Entonces, para emparejar eso, a las tres de la mañana les dieron, a todos eran los invitados a dos minutos. Y bueno, y así fue, tomaron protestos a los diputados, ahí viene yo, ahí caminé toda la campaña así con el propietario y el caballero me decía, no te preocupes, para ser, sí vamos a trabajar, yo te aseguro que vamos a hacerlo bien. Nunca le decía sí o no, siempre le contestaba a su contraste, pero sí, al fin y al cabo, hubo toma de posesión, entonces que vendía al Congreso a hacer la guardaespaldas de la clase de diputados, y en fin, ahí vamos, ahí voy de supléndolo. Bueno, empezó el periodo político, pero por causas penosas de gran trascendencia que subieron aquí en Melda, el diputado propietario tuvo que tener licencia en la legislatura para asumir el cargo en la dirección de seguridad pública. Creo que ustedes recuerdan el suceso de Chávez. entonces, pues no había más, más, más placer que llamar a la suplente, ¿no? Y ahí ya, me llaman, me llaman, me llaman, porque le llaman, es un género tremendo a usted, ya en México no tiene placer, ya que este, el, el, el diputado quiere platicar con usted, porque yo no sabía, ya había pedido licencia en los hombres, y nos encontramos y le digo, pues fíjate a usted, y le dije, el primer vez te felicito, porque te vas a quedar al cargo del currú. Y que voy, entonces, empezamos a platicar, y le digo, pues no, digo, no tengo más dinero, pues estoy allá en la cuestión, y está bien, pero hicimos planes y Melda tuvo que entregar todo el plan de las obras que se iban a hacer que prometió durante la campaña. No fue muy fácil. Me está preguntando si puede ir a ver al niño. es un gallero. Lo tiene usted todo. Pues puede ir. Pues ahí tomé el corte de la corte de CUL de 1974. Tomé el corte como diputada, pero así estaba en la provincia, diputada suplente en funciones. ¿Sabe cómo lo conoce por fotos? Porque se lo manda. Y los primeros, y los primeros sorpresas que le encontré en el Congreso, cuando ese Congreso estaba pegado a la iglesia, ¿cómo se llama la iglesia? en el Congreso de la Madre. Ándale. En el Parque de la Madre. Y conste que eran puros varones los diputados, era yo la única mujer en la espisa. Así que ya se imaginan ustedes y se dirán ¿qué va a hacer esta pobre respisa? Aquí la batanamos porque los políticos se comen los unos a los otros. Cuando se ve, se abrazan y se dice. Y después, en la tribuna se paran y se ofenden. Están tocando su saxofón. El pasillo de entrada y las ves abrazadas. A eso fue muy bien. Bueno, pues este, así fue lo mío. ¿qué pregunto el señor? ¿qué quiere platicar con nosotros? ¿qué pregunto el señor? Que si quiere platicar donde nos puede ver, ¿no? No, que donde puede ver la cultura. Pues en los pueblos. Todos los pueblos. Yo eso pienso. Eso oye, que pregunte, pero llegó tarde al Congreso. Sí, contésele usted que más en la zona de Valladolid es el Valladolid donde está más fuerte las costumbres de la zona y la zona sur. Es donde está más fuerte las tradiciones de los antiguos marianos. En otro lado, en la medida que ha habido la urbanización, el cambio de trabajo más en la ciudad que en el campo ha ido bajando. En todo el estado hay costumbres, pero no más en el oriente y en el sur. Y en el fin. Eso. Pero que eso, o sea, me servía para comprar sus chicas y nunca llegaban a las manos de la gente que realmente pidió y se le aprobó el campano. Yo en cambio, como era suplente en funciones, me daba el lujo de que como no te doy una cosa, no te la doy. se lo tiene que dar al que lo debe tener. Y logré durante dos, ese año y medio que me tocó, pues hice todo de parte, pasando por burlas, por sabotajes, por todas esas cosas que los compañeros varones, o todo el respeto, gracias, una mujer más que soy mestiza, ¿no? Entonces, pero logré hacer la mayor parte de las obras, las logré, porque mi compromiso, el compromiso del diputado que me dejó su cargo fue, porque yo le dije, acepto todo este papeleo que me das, que escuelas acá, que un parque en San Bají, que muchas cosas, muchas cosas, en escuelas, parques, mercados, bueno, pero hay una condición, cuando un representante de una dependencia de las ciudades se niegue o le dé la gana de abandonar una obra, me vas a disculpar, pero yo te busco en donde estés y hablas con ese hombre. Porque puede suceder, porque hasta unos ingenieros que estaban trabajando para los mercados de marcar dejaron el trabajo, dejaron el trabajo y dijeron, no, no se puede, eso sí, gracias a la vida que me dio ideas para defender lo que se debía cumplir. Eso es una, es una, digo, es muy larga, digo, la experiencia es muy larga, mía, y por eso, pues, fue una época difícil en que los primeros que nos criticaron son la familia. de la familia. Y sin embargo, pues, ahora que me acuerdo hay otros que se acuerdan de mí, se acercan y me dicen la recortamos, la recortamos, a ver y procurar que ustedes lo que, lo que pedían, lo que solicitaron, eso no fue una idea, fue muy, muy dura, la lucha mía, además de los problemas familiares, los hijos que se llevan de la casa, todo eso. ¿Ya no contesté a su pregunta? Muchas gracias, don Areseli, nos dicen que tenemos dos minutos, les doy un minuto a doña Gilda y un minuto a doña Aurora para el cierre y algún comentario final. Nada más un poquito para fortalecer la respuesta de doña Areseli. El espacio real donde podemos encontrarlos, donde nos pueden encontrar es al interior de nuestras comunidades y siempre entrando con el debido respeto que se tienen nuestras comunidades, siempre le digo a las personas que me preguntan cómo llegar a las comunidades, llegar con mucho cuidado porque cuando llegamos de fuera a una comunidad llegamos a cambiar y a transformar, pero podemos hacerlo para bien o para mal. Entonces, siempre respetar los sistemas internos de cada comunidad que como les decía en mi participación no es igual una a la otra, todas son distintas y precisamente hay parte del derecho del respeto a las diferencias. muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días. Comentarios. Para responderle a su pregunta, nos pueden encontrar en realidad en el oriente y en el sur es donde están más arraigadas todas las comunidades y las costumbres, usos y costumbres. como dijo la compañera en realidad, para poder entrar en las comisarías siempre tenemos que visitar al comisario municipal para poder hablar con ellos y el que nos dé el permiso para poder visitar la comunidad. Eso siempre ha sido el respeto que se le tiene a la autoridad de dichas comisarías. Nosotros así entramos y cuando gusten si quieren visitar alguna comisaría me pongo a sus órdenes y podemos ir a visitar las comisarías que ustedes gusten. Gracias. Nada más un comentario de eso. Ahora que he tenido la oportunidad de estar a cargo de Indemaya he retomado mi andar por el Estado y por las comisarías y también de contactar a los investigadores que trabajan el tema de la lengua y la cultura maya en términos generales. Hoy les puedo decir que la cultura maya está en todos en todo el Estado con variantes pero en todos lados la cultura maya es tan fuerte que está presente en las fiestas tradicionales en los cuentos en las leyendas en las ceremonias es en realidad incluso en las zonas en las zonas ayer tuve una reunión con un investigador con don Carlos Evia que él investiga cuentos leyendas mitos y todo el tema de historia oral y me decía que está realmente asombrado y yo también de la fortaleza que tienen los mitos los cuentos las leyendas en lo que conocíamos como zona enequenera y me hablaba de la fortaleza que hay precisamente en la zona del occidente por donde está Mashcanú entonces está en todos lados pero ciertamente como dice doña Aurora si preguntamos donde las tradiciones de manera más integral se preservan en Yucatán pues sí efectivamente en las zonas donde todavía las prácticas agrícolas son las prácticas tradicionales donde todavía la milpa es muy importante la milpa de tumba rosa y quema la milpa que camina este allá es donde está porque está acompañada la milpa de una serie de prácticas culturales religiosas ceremoniales y todos los cuentos los dioses que están vivos todavía que todavía en las ceremonias hace pocos días la alcaldesa de Tiago ya se fue pero logró que nos dejara entrar y participar a una a un evento en una milpa y a un evento de Chach que llamado Chachac o sea llamar a la lluvia un evento para llamar a la lluvia de las milpas y que por cierto pronto lo vamos a publicar con autorización del MEN nos permitió grabar el evento eso para empezar pocas veces dejan entrar a los eventos a los que no son de la comunidad y el MEN nos permitió grabarlo lo vamos a hacer en público con autorización del MEN pero esto lo digo también porque si hay que definir algún espacio indígena se localiza claramente en la parte oriente del estado habría que ver en términos de distritos como se redistrita y también en la parte sur se tocan por allá por el oriente y el sur se tocan por la parte final que tiene que ver con Campeche y Quintana Roo y baja bastante hasta aquí más al occidente pero en todos lados si el 60% se autodefine se autodescribe como maya quiere decir que están en todos lados e incluso las costumbres mayas y la cultura maya incluso en la ciudad de Mérida es muy muy fuerte muy bastante fuerte y algunos no lo saben a mí me ha tocado ir al campestre y y y ver pues aunque no lo no lo saben o no lo no lo entienden explícitamente ver una ceremonia con implicaciones este de origen maya y digo el campestre porque pues este es un es un lugar de las élites yucatecas entonces este donde menos diría alguien yo soy de origen maya aunque ya ahora hay mayas por todos lados y mayas de todos colores mayas blancos mayas rubios mayas morenos mayas mulatos y todas las combinaciones que puede haber pues muchas gracias muchas gracias doña Hilda muchas gracias doña Araceli muchas gracias doña Aurora y muchas gracias y mi reconocimiento nuevamente al IEPAC por este evento aplausos